Si yo amé una vez con tanta cordura que parecía locura A los ojos del mundo secular Si la vi una vez y aquel momento desperté Todo lo que había dormido solo para ver su brillo Si le hablé de su voz me enamoré Y la música sonó al compás de sus labios Si caminé por el sendero y la escuché Y su voz me alcanzó y mi mundo se prendió Si la abracé y allí supe que era aquel De todo lo que soñé En sus brazos me encontré Si, todo era mágico Estar junto a su amor Todo plan era ideal Fueron tantas cosas Que todo lo que pasó Fue tan rápido El silencio escribió el adiós Las estrellas ya no brillan como antes lo hacían Las heridas me las curo a la tapatía La ciudad y sus calles ya se sienten vacías Las charlas de madrugada ahora son Solo mías Las charlas de madrugada ahora son